Tendencias Epic Games y Disney continúan su colaboración ahora con un acuerdo de varios años para crear una experiencia compartida entre sus universos. Aunque no hay una fecha oficial para el lanzamiento, se ha confirmado que personajes como Maléfica, Cruella Deville y el Capitán Garfield estarán llegando pronto a Fortnite. Las mujeres ya no lloran, ahora consiguen boletos para Shakira, ya que anunció su próxima gira en México y Ticketmaster activó una preventa especial. Los fans seleccionados recibieron un código exclusivo y la preventa comenzó este 8 de octubre a partir de las 10 de la mañana. La venta general será este 11 de octubre a partir de las 2 de la tarde, así que ponte muy atento porque seguramente la demanda será muy alta. La esperada biopic donde Timothy Chalamet interpretará a Bob Dylan lanzó su primer trailer oficial, mostrando más detalles sobre su interpretación y la banda sonora. Aunque no se ha confirmado una fecha de estreno exacta, se espera que la película llegue en la primera mitad de 2025.